Mi amor, esta vez no podrás escapar de este amor en llamas México, Guatemala, ladrón, cáncer Sintiéndote, sabiéndote, me amas Besándote, llamándote, me amas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida, mi amor El sueño te domina, te domina Desperta corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Pero estás dormida, mi dormida Ay, amor, amor, amor Y amas Ay, amor, amor, amor Y amas Hoy te voy a quemar con el fuego que está dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a desnudar, te voy a encantilar Estas llamas de amor son más fuertes que el sol Sintiéndote, sabiéndote, sabiéndote, me amas Deseándote, llamándote, me amas Sintiéndote, sabiéndote, me amas Hoy te voy a quemar con el fuego que está dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a desnudar, te voy a encantilar Te voy a encantilar, te voy a encantilar Y estas llamas de amor son más fuertes que el sol Yo quiero que sepas quién soy yo El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida, mi amor El sueño se domina, el domina Desperta corazón Que no estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Pero estás dormida, dormida y dormida Ay, amor, amor, amor Y amas Ay, amor, amor, amor Y amas Te voy a quemar con el fuego que está dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a desnudar, te voy a encantilar A, 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 a esta llama de amor Son más fuertes que el sol Sintiéndote, sabiéndote, me amas Deseándote, llamándote en llamas Te voy a desnudar, sabiéndote, me amas Deseándote, llamándote en llamas Te voy a desnudar, te voy a desnudar, sabiéndote, me amas Deseándote, llamándote en llamas Amor, amor, amor Amor! Amor